Vámonos, hablando de Rosa Salvaje, Jesús. Resulta que es tendencia en las redes sociales, la gente de verdad la está viendo muchísimo por el canal de telenovelas con su repetición, ha funcionado muy bien, ha gustado muchísimo, y yo digo, ¿cuál es la parte divertida de Rosa Salvaje? Yo pienso que tiene varias cosas que son muy chistosas. Para empezar, las hermanas que se visten igual. ¿Tú has conocido hermanas que se vistan igual? Pues de niños si son gemelos, sí, pero igual ya de grandes a esas edades no. A esas edades no, ¿verdad? Yo también nunca me he topado a alguien, era lo divertido un poco de Valentín Pimstein, ¿no? Que jugaba con esta cuestión y quiera llevarlo al extremo y a la farsa absoluta, porque al menos yo de verdad no conozco, a ver ustedes, ¿conocen a unas hermanas o hermanos que se vistan exactamente igual como se vestían Dulcina y Cándida? Yo no he visto a nadie. Que la Dulcina de Dulce no tenía nada, ¿te acuerdas? Es que el nombre era como un azar, una sátira, ¿no? Era todo lo contrario a lo que en realidad eran. Ajá. Bueno, Cándida sí era como Cándida. Cándida era más, era más. Dulcina era. No, era terrible. En donde sí le atinó fue en María Mercedes, que se llamaba Malvina, ¿no? Ah, claro. Malvina y sus Malvinitos. Ajá, ahí sí era bien malvada. Era bien malvada. O sea, también yo creo que de lo más divertido de Rosa Leopoldina. Ah, la sirvienta metiche. Leopoldina era la onda, porque era un personaje que no odiabas realmente, como televidente no la odiabas, aun cuando era muy chismosa, pero tenía una gracia, ¿no? O sea, era un personaje chistoso y gracioso que como televidente no la rechazabas. Y qué me dices de Rosa Salvaje, de Verónica Castro, o cómo se enfrentaba a todos, cómo defendía lo que quería a su hombre, ¿no? Y que era muy ordinaria. Y les echaba a Edith González, no baile de vacía la. El espagueti. El espagueti y a Felicia Mercado también se le fue. Y a Dulcina, a Dulcina la agarra cachetadas, pero pero feas, ¿no? Pero era muy divertida, como se enojaba, parecía que de verdad, ¿no? Pues es que era un un si era muy salvaje, o sea, si era un ser sin educación, sin modales, sin preparación, y que y que se comportaba como si fuera una niña. Era como una niña, ¿no? Porque te acuerdas que jugaba de hecho con sus. A las canicas. Con los con los amiguitos y que si le se empezaban a pelear. Jugaba con Jaime Palillo antes de Carrusel. Ajá. Sí, 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 sí. Tres años antes de de Carrusel. Fíjate. Eh, muy buen actor, él también se retiró. También de los Carrusel podríamos hablar de muchos. Uy, pues la mayoría. Ajá. Y entonces en el caso de 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 Rosa, creo que parte de su magia y por qué hoy por hoy está funcionando en una repetición. Es por lo lo graciosa que es la telenovela. La telenovela en verdad es una gran comedia. Es muy divertida. Pues fue la precursora como de como dijimos, ¿no? De como habíamos dicho de este tipo de telenovelas que Emilio La Rosa tiene mucho que agradecerle a Rosa Salvaje, ¿no? Sí, muchos productores, muchos productores tendrían que agradecerle. Eh, porque sí les abrió por ahí esta esta categoría de telenovelas, porque al final de cuentas también las telenovelas siento que antes de Rosa Salvaje se las tomaban muy en serio. O sea, tú te acuerdas, Rina, y todas esas, daban hasta miedo, ¿no? En algún momento. Pues era el tema, ¿no? Pues hay géneros para todo y este les quedó bastante bien y de ahí fue como el molde para todas las que vinieron. Excitazo, excitazo hasta hoy. Hasta hoy que se está repitiendo y sigue siendo un trancazo. Siempre está en tendencia. Y los ratings van muy bien. Me gusta mucho que Verónica Castro, por ejemplo, le hace mucha promoción sin intentarlo siquiera, nada más con estar presente en las redes a la hora que está la novela y contestando dudas y platicando anécdotas y todo lo que está pasando con las actrices, ¿no? También Lucero lo hace con Soy tu dueña. Ajá. En cuanto a la telenovela y eso los productores yo creo que no tienen ni con qué pagarlo, ¿no? Sí, porque además te empiezan a contar lo desconocido, tantos años han pasado y en aquel momento no había programas de espectáculos donde se supiera todos estos chismes. Estaba el de Pati Chapoy, pero era un noticiero muy formal y hecho en Televisa, o sea, era muy institucional el asunto. Sí, hablaban nada más de lo que querían que se supiera. Ajá. Y en cambio estas producciones tenían unos agarrones y tenían pleitos y tenían este cosas que contar que hoy las sabemos algunas, pero no todas. Así es, mira, dice Manfred Castillo, ayúden, ayúdenos para que telenovela, telenovelas, el canal, pues, al mediodía pase el capítulo del día de Rubí y no del día anterior, a ustedes sí los escuchan, pues, a ti, mi Alex. Ok, bueno, pues, ahí está, a ustedes acaban de dar la la recomendación, este, y bueno, pues, es que finalmente Rubí también es un exitazo ahorita y la gente quiere quiere ver qué va a pasar, ¿no? Esa es esa es la emoción. Que Marga López, dice Giancarlo Zúñiga, ¿qué pasó con Marga López? Marga López. Ya la tenemos en que fue, pero pues podemos hacer uno nuevecito. Sí, sí, sí. Aquellos estaban muy cortitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.